Esta noche es La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Carlos. Como sabe tu audiencia, pues sigue dando de qué hablar el escándalo por el supuesto bloque opositor amplio, moltejado como BOA. Hoy se confirmó, según lo revela el diario El Universal, que en realidad el multicitado BOA, pues no es más que un bodrio elaborado por el propio partido Morena para tratar de callar a los críticos del gobierno federal. Sin embargo, Carlos, el escándalo va mucho más lejos. En realidad el BOA es una formidable cortina de humo que pretende desviar la atención por el mal manejo de todo el gobierno federal, de la pandemia y sobre todo por el desmantelamiento de instituciones fundamentales del Estado mexicano. Y es que para nadie es nuevo que ya arrancó el proceso electoral del 2021, en el que se va a renovar la Cámara de Diputados y 15 gobiernos estatales entre otros procesos electorales. Tampoco es novedad que han sido un fracaso el manejo económico, la creación de empleo y el combate a la corrupción y la pobreza. Y frente al tamaño de ese fracaso y el tamaño del enojo de los ciudadanos, pues el gobierno federal está urgido de una cortina de humo. Le apremia la victimización y la creación de supuestos culpables. De lo contrario, Carlos, la elección del 2021 podría ser un fracaso de escándalo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.